Y el muñeco, que cabezazo, gracias muñeco querido. Gracias Marcelo, Hugo, continuamos festejando el triunfo de la selección nacional frente a Brasil por dos tantos contra uno. Y estoy al lado del autor del gol del empate, estoy al lado del señor Marcelo Gallardo. ¿Cómo andás? Bueno, felicitaciones primero, lo que nos has hecho gritar, la emoción que nos ha hecho sentir el equipo, la verdad que no nos vamos a olvidar nunca. Sí, la verdad que fue... ¡Pimba! Perdón, ¿qué hace? ¡Pimba! ¿Qué está haciendo? ¿Usted está loco? ¿Qué hace? ¿Sabés cómo te quiero a vos? ¿Me deja conversar un segundo con él? ¿Me deja conversar con este Gallardo? Bueno, me retírese por favor, la nota es con él o con usted, gracias, muy amable. Te tiene que abrazar, te tiene que tocar, todo eso cuando... Escúchame, señor. Hablá, hablá, hablá. ¿Sabés cuántos millones de dólares está abrazando usted? ¿A cuántos? Por favor. Pero vení que te meto en la billetera y te llevo a mi casa, loco. ¿Qué está loco? ¿Qué? Cuando te corté las uñas no las tiré que las vendo, loco. ¿Cómo fue el gol del empate? No, fue justo, ¿no? En el momento que más lo necesitábamos, en el momento que tal vez estábamos buscando. ¿Qué haces? Mirá, yo tengo también el muñeco Gallaretto. ¿Qué es eso? El muñequito Gallaretto. ¿Qué es eso? Grito más que... Y mirá, ¿por qué? No, se pone nota. ¿Con la mano 1008 o la Gallaretto? Basta. ¿La Gallaretto secretaria de Marcelo? Sí, no me abrace tanto. ¡Galaretto! Por favor. ¡Agua, eh! ¡Agua, eh! No se manoseen, por favor. ¿Qué es esto? Recordemos también que el primer tiempo el señor estuvo en el banco, ¿no? Lo cual puede ser... Sí, te fuiste a cobrar un cheque justo en el primer tiempo. No, no. No, no. Que te necesitábamos. Pero escúcheme. Estábamos todos, hoy, estos brasileños. No, señor. Estaba en el banco suplente. El segundo tiempo entró. Ah. ¿Segundo tiempo qué se piensa que estuvo así? El segundo tiempo, ¿dónde fuiste? ¿Al supermercado? ¿Dónde fuiste, loco? Y pasó por ahí, oí, esta pelota, oí, pum, le pegó en la cabeza. No, no. Fue de pedo, a decirme la verdad. Perdón, señor. Si mide un metro veinte, ¿qué es esto de pedo? Porque, nene, venía ahí, me iba a comprar el diario. Pum, le pegó en la cabeza y entró. Bueno, ¿cómo se explica que una persona que no es una de las más altas del equipo haya, justamente, convertido el gol de cabeza? No, me cayó justo en la pelota. ¿Este? Me cayó justo. A Ortega me vio bien en la... En realidad, porque había defensores muy altos. Me vio, me vio que piqué. Qué poco serio. Mirá, con el patito en la mano. Qué poco serio, ¿qué es? Una cosa que hay que destacar es cómo festejaste el gol, no se puede declarar, no terminaba, interminable el festejo. Y una vez que mete un gol, te pide. No, no, no. El patito en la mano corriendo a rodillas. No, 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 no. Qué querés, pobrecito, dejá. Para que los próximos a ver, señor, es un gallina de alma, ¿eh? Bueno, a ver si pone huevo, entonces, nene. No, no, no. ¿Por qué? Y claro, un gallina, querido, estaba ahí. Ay, me despeiné con el cabezazo ahí. No, no, no. Te faltaba el tutú. No, no. El tutú te faltaba. ¿Cuál fue el tutú, señor? ¿Por qué? No se fue a festejar, se fue al baño. ¿Por qué? ¿Y si se había despeinado? No, no. Un gran jugador nos representa muy bien, aparte está jugando, juega en Mónaco el señor. Ay, juega en Mónaco. Claro. Ay, este vivía en Merlo y ahora juega en Mónaco. ¿Juega al gol? Ahora, al gol. Al gol. Los gol. Es una nena, amigo. No, como una nena. Ay, yo como una nena. Che, por favor. Se le puede pegar a él. No, no, se la puede. Es un señor grande, es un señor grande. Por favor, respeto. Pero, ¿ustedes saben lo que significa jugar en Mónaco? Y sí, pero ¿por qué no te va el casino flotante acá, nene? Hasta Mónaco te va a jugar. Pero no va el casino de Mónaco, señor. No va el casino de Mónaco. Juega en un equipo de fútbol de Mónaco, de Francia. Ay, ay. No entiende nada. Ay, ¿en qué habla? ¿En Monoqués? No, en francés. ¿Hablas francés? Enfoco. Ah, bueno, esto no me lo quiero perder. Comentame el partido así, dos o tres palabras en francés. ¿Vos me quieres agarrar para la joven? No, por favor. Me creo que no se le entiende el castellano. ¿Vos me quieres agarrar para la joven? Yo soy contento, yo soy contento. Yo soy contento. Yo soy contento. Contón, que está contento. Qué bien que hablas, Frank. El próximo partido es contra Paraguay. Recordemos que juega Chilaber, el cual... No, no, basta. El cual en un partido contra River te ahorcó, ¿te acordás? Qué feo momento ese. ¿Va a pasar algo en especial? ¿Va a haber un partido aparte entre Chilaber y Gallardo? Ya se está preparando. ¿Cómo te preparás? Y creo que se compró un cuello ortopédico. ¿Vos sabés que has tenido el lujo, entre comillas, que te relatara Marcelo Tinelli? ¡Uy, qué lujo, eh! ¡Qué lujo, eh! ¡Lo salvamos, eh! Ahora va a cobrar tres millones más. Seguramente le habrá pasado bien porque le gusta el fútbol y porque lo siente mucho. Así que... Muy bien. Claro, ¿qué? Nada, no hay remate. Estamos hablando de mi jefe. No hay remate. Está muy bien como relato. Bueno, ¿cómo está la fundación, Marcelo Gallardo? ¿Qué fundación? Contame, ¿qué fundación? ¿Tiene una fundación, señor? De que compraba coche usado y lo fundí. No, eso es fundición. El señor hace una obra de bien. Donde van 900 chicos. Eso. Más de 900 chicos donde practican. ¿Eh? ¿Por qué te quiero tanto? Es un ejemplo para los chicos, el señor. Eso, los chicos lo miran y saben lo que no tienen que hacer, ¿eh? ¡No, no! ¡Basta, por favor! ¡Silencio, basta! Bueno, Marcelo, muchas gracias por esta nota. Muchas gracias por la alegría de anoche. Y Marcelo Tinelli, vos sabés que te aprecia, te quiere mucho y el mensaje de saludo para él. Bueno, Marcelo, un saludo grande a vos y a todos los muchachos del programa. Así que, bueno, espero que el relato haya salido bien, que te hayas emocionado con el partido y que la hayas pasado bien, de verdad. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo. En serio, muchas gracias. Se tiene que ir ya, ¿eh? Se tiene que ir. Estoy abrazando como 40 millones de dólares. ¡Vosotros en el silencio! Y me encantaría realmente que Marcelo Gallardo termine su carrera aquí en Argentina, ¿eh? Sí, pero para terminar la carrera primero tiene que hacer otra cosa. ¿Qué tiene que hacer? Empezarla, por lo menos. ¡Gracias, muñeco! Gracias.